Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de Codenighter. En el video tutorial de hoy estaremos viendo cómo utilizar los hooks. Los hooks no son más que una forma de extender el núcleo de Codenighter. Por acá tenemos una descripción en la cual nos indica que los hooks nos proveen de un mecanismo mediante el cual podemos modificar el funcionamiento interno del framework sin vernos en la necesidad de alterar los archivos del núcleo, o lo que son los archivos fuente que posee la carpeta System del framework. Codenighter posee un flujo determinado, sin embargo en ocasiones tal vez necesitemos modificar ese flujo y es por ello que sí existen los hooks. Si han inspeccionado la documentación de Codenighter habrán visto que posee un diagrama de flujo de datos. Ese diagrama es el que podemos nosotros modificar con determinados hooks que posee a nuestra disposición o que coloca a nuestra disposición el framework. Básicamente nos permiten insertar la ejecución de un script en determinado punto de la aplicación. Este script tendrá determinada funcionalidad, determinado objetivo, todo depende de lo que nosotros querramos conseguir. Para definir un hook disponemos de esta estructura básica, que es la cual debemos crear para poder ejecutar en el momento que nosotros requiramos los hooks de Codenighter. Aquí tenemos un arreglo llamado hook cuyo primer elemento o primer ítem es uno de los hooks que posee a nuestra disposición Codenighter. Él pone a nuestra disposición siete tipos de hooks, en este caso estamos utilizando el pre-controller. A esto le vamos a asignar un arreglo asociativo el cual tiene una serie de parámetros, por ejemplo clase, que sería el nombre de la clase que contiene el hook, la función o método que sería el método que vamos a ejecutar al llamar el hook. Un hook puede tener diversos métodos y también posee un filename, que sería el nombre del archivo que tiene dentro de esa clase. El filepad sería la ubicación o la carpeta donde tenemos guardados dichos hooks. Y params son una serie de parámetros que podemos pasarle a determinado método del hook que querramos llamar. Aquí se lo pasamos en forma de arreglo, pueden ser uno, dos, todos los parámetros que nosotros querramos o necesitemos, o inclusive puede ser ninguno, ya que este parámetro, valga la redundancia, es opcional. Aquí comenzamos a ver los tipos de hooks. El primero que tenemos a nuestra disposición es Pre-System. Este es un hook que se ejecuta muy al principio de la ejecución del sistema. En este punto solo se han cargado las clases de benchmarking y los hooks, y ningún otro proceso de ruteo u otro diferente ha ocurrido. Es decir, no se han cargado controladores, no se han cargado vistas, no se han cargado modelos, no se han cargado helpers, nada. Este es el paso más anterior o más temprano de la ejecución del framework que podemos intersectar. También poseemos con otro hook llamado Pre-Controller. Este es llamado antes, inmediatamente antes que cualquiera de los controladores sean llamados. Todas las clases, ruteo y verificaciones de seguridad han sido cargadas. Es decir, ya tenemos cargado el controlador y todas las clases de ruteo, pero aún no se han cargado ni el constructor, ni los métodos de dicho controlador. También existe un hook llamado Post-Controller Constructor. Este es llamado inmediatamente después de que el controlador ha sido instanciado, es decir, que ya se ejecutó el constructor, pero antes de que se ejecute cualquier llamada a otro método del controlador. Por otra parte, tenemos el Post-Controller, que se llama inmediatamente después que el controlador está completamente ejecutado, es decir, que se han ejecutado todos los métodos que posee internamente el controlador. Hay otro hook llamado Display Override, que anula una función llamada Display, que es la que utiliza Codenighter para enviar la vista al navegador. Esto nos permite a nosotros usar nuestra propia metodología de impresión, es decir, si no queremos utilizar la clase por defecto de Codenighter para enviar las vistas, sino nuestra propia clase, podemos activarla a través de un hook Display Override. También necesitamos referenciar al subprojeto de Codenighter con DCI Get Instance, que lo vamos a estar haciendo en el hook también. Y luego los datos finalizados están disponibles a través del llamado a Get Output de la clase Output. Este es un hook que tal vez muy poco vamos a requerir en algún momento, pero que Codenighter lo pone a nuestra disposición. También nos permite utilizar un hook llamado Cache Override. Este método permite llamar nuestra propia función en vez de la función Display Cache en la clase de salida, es decir, que nos permite utilizar nuestro propio mecanismo para manejar o mostrar las cachées en nuestra aplicación. Finalmente, posee un hook llamado PostSystem, que es llamado justo después de la presentación final de las páginas en el navegador, o de que la impuesta es enviada al navegador, es decir, ya cuando todo está cargado en el framework. Como ven, nos brinda una posibilidad de ejecutar diversos scripts en determinados puntos del framework. Por favor, hoy vamos a estar usando el PostController Constructors, ya vamos a ver en la práctica por qué ese y no otro. Entonces vamos a terminar la presentación y vamos a la práctica. Ahora bien, tal vez muchos se pregunten, ¿para qué podemos utilizar hooks? ¿Para qué queremos nosotros modificar el funcionamiento por defecto de Codenighter que funciona bastante bien? Bueno, las razones pueden ser muchas. Todo depende de lo que ustedes quieran conseguir, de la imaginación que ustedes quieran o que ustedes tengan, y de la inventiva o creatividad que ustedes vayan a aplicar a su aplicación. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar trabajando con un funcionamiento del hook que espero les sea de utilidad, el cual es bloquear ciertas secciones de nuestra aplicación a usuarios logueados. Esto como lo hacemos nosotros normalmente, con if dentro de las vistas, con if en el constructor del controlador, algo que es bastante tedioso y puede ser un poco más sencillo con un hook. No es la solución definitiva que ustedes pueden utilizar. Yo les voy a dar la introducción o el funcionamiento básico de los hooks, y ustedes ya verán allí, dependiendo de lo que ustedes aprendan y de lo que leen en la documentación de Codenighter, y de su propia investigación y de su propia inventiva, de qué manera aplicarlo y cuál será la mejor forma. También en mi sitio web, en la sección de Codenighter, en la categoría Codenighter, hay un tutorial de cómo crear un sitio web offline utilizando Codenighter. Es decir, cuando ustedes quieren poner su sitio web en mantenimiento, eso lo hice yo con un hook, pueden ojearlo por allí, verlo en mi sitio web. Como siempre les digo que no se lo muestro, porque estoy en estos momentos sin conexión a internet, ya que es bastante difícil en el sitio donde me encuentro. Entonces, ya yo tengo la aplicación preparada para ahorrar un poco de tiempo, ya que pienso que sería muy largo hacerla completa, y vamos a ver cómo funciona. En Sublime Text, cuando corra, ya que está un poco lento el computador, tengo una instalación de Codenighter 3, como les dije desde el video anterior, vamos a empezar a trabajar con Codenighter 3, en el cual lo que hice fue unas pequeñas configuraciones. Por ejemplo, vamos aquí al config. Y, por ejemplo, por aquí, lo primero es habilitar los hooks. Los hooks por defecto están deshabilitados. Colocándolo en verdadero o en true, activamos el funcionamiento de Codenighter con hooks. Otra cosa es que para esto, como va a ser un inicio de sesión, vamos a iniciar sesión, como lo vieron en el navegador, necesitamos configurar una encripción key, una llave de encriptación. Por aquí lo podemos ver, en la línea 308 de este archivo de configuración. Es una llave de encriptación, y ojo, debe tener 32 caracteres, obligatoriamente. No puede tener ni menos ni más, puede tener los caracteres alfanuméricos que ustedes deseen, pero 32. Esto, se lo he dicho varias veces, y es por razones de seguridad. Si ustedes colocan menos o más caracteres, la encriptación va a ser un poco menos fiable de lo que es por defecto. Bien. Toda la demás configuración de Codenighter es la configuración por defecto. En el autolot, vamos a bajar aquí un poco despacio, ya que he visto en los videos que se pega bastante esto. Estoy cargando por defecto la librería Session. Bien, aquí en la documentación, en los comentarios, verán que hay una nueva configuración. Es decir, que yo puedo cargar una librería dentro de un array y asignársela a un objeto directamente aquí. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Y con este objeto Session, ya yo accedería a la librería Session. Esto es nuevo en Codenighter 3. Lógicamente, si quisieran cargar varias, ya esto se convertiría en un arreglo asociativo donde repitirían este paso varias veces, dependiendo cuántas clases ustedes creen. Por los momentos, yo la voy a dejar tal cual como está, ya que por los momentos no necesito aplicar este tipo de configuración. Y lógicamente, estoy cargando el Helper URL, que también lo vamos a necesitar. En cuanto a los models, también Codenighter 3 aplica esa nueva configuración en la cual ustedes pueden asignar el modelo a un objeto con nombre diferente. Esto se puede hacer también desde el controlador, pero ya aquí tienen la posibilidad de hacerlo directamente desde el archivo de Autoload, sin tener que ir al controlador a hacerlo. Ok, entonces, aparte de esto, nosotros debemos definir nuestros hooks. Nuestros hooks se definen en el archivo hooks.php. Como ven, ya yo tengo dos hooks definidos. Los vamos a ejecutar en el PostController Constructor. Ok, entonces, poseo dos hooks. Como ven, el primero posee una clase que se llama unauthenticatedusers y posee un método que se llama CheckAccess. El nombre del archivo sería el mismo nombre de la clase terminado en PHP. Aquí es importante, las clases van con la primera letra de cada palabra en mayúsculas y lo mismo el archivo, si no, no va a funcionar. Puede que sí funcione, pero este es el estándar PSR que debemos utilizar. El filepad es hooks, ya que ahí es donde lo vamos a estar guardando. Podemos guardarlo en cualquier carpeta y aquí lo cambiamos. Y lo otro es un hook, pero que se llama AuthenticatedUsers. Es lo mismo, tiene el mismo método CheckAccess, pero lógicamente está en otro archivo. Recuerden que el estándar PSR no me permite crear varias clases en un archivo, sino que yo debo crear por cada clase un archivo diferente. Ok, entonces, verán que aquí tengo un corchete vacío. Esto es porque estoy llamando más de un hook del mismo tipo, es decir, del postcontroller constructor. Si fuera un solo hook que yo estuviera llamando, puedo hacerlo directamente de esta forma. Pero yo necesito que se ejecuten los dos, por lo tanto, lo hago así como están viéndolo aquí. Es un poco diferente a lo que les mostré en la introducción. Ok. Esa carpeta Hooks o el FilePad, por defecto, viene en la instalación de Codenighter. Y aquí tenemos los dos hooks. Abramos primero el de los usuarios que no están autenticados y posee los siguientes. Como ven, ya tienen los comentarios todo listo. Y es una clase, la misma clase que estamos especificando acá. Como ven, usuarios no autenticados, pero en inglés. Tenemos un atributo privado llamado CI, que sería el superobjeto de Codenighter. Tenemos un atributo privado llamado AllowedControllers, que es a los controladores que el usuario podrá acceder cuando no esté logueado. AllowedMethods, que son los métodos diferentes, o los métodos en un caso específico, a los que el usuario podrá acceder. Y también unos métodos específicos a los que el usuario no podrá acceder cuando no esté logueado. Ya veremos con qué finalidad es esto. Tenemos un constructor, vamos a subirlo por acá, en el cual lo primero que hacemos es crear una instancia del superobjeto de Codenighter. Esto ya lo expliqué yo dos videos atrás, cuando creamos la librería, no lo voy a volver a explicar. Y lo que hacemos es lo siguiente. Al método AllowedControllers le vamos a pasar, o al atributo, le vamos a pasar un arreglo con todos los controladores a los que el usuario puede acceder si no está logueado. En este caso yo voy a tener solo dos controladores y el usuario cuando no esté logueado solo va a poder acceder al controlador Users. No importa que aquí esté en mayúscula o en minúscula, ya que es un procedimiento interno del hook, pueden crearlo en mayúscula o en minúscula, pero ya verán por qué lo vamos a crear de esa forma en minúsculas. Aparte estoy creando métodos permitidos, un método llamado Demo, esto es porque dentro de un controlador al cual el usuario no puede acceder, si no está autenticado, yo le voy a dar la posibilidad de acceder a determinado método. Es decir, puede ser que ustedes en este ejemplo vamos a tener un controlador llamado Dashboard, pero el Dashboard va a tener un método que se llama Demo. Ese método Demo no requiere que el usuario esté autenticado, pero todo el controlador sí, por eso yo lo estoy creando de esta forma, para poder brindarle al usuario acceso a ese método, así no tenga acceso al controlador por completo. Otro atributo que tenemos es los métodos no permitidos y es el logout, es decir, un usuario que no esté logueado no puede acceder al método logout, a pesar de que el método logout está dentro del controlador Users al cual él sí tiene acceso. Ok, y a través de CI, recuerden que aquí no tenemos acceso a los recursos de Codenighter si no es a través de CI y cargamos el helper URL. Ok, vamos a abrirle a Authenticated Users, es lo mismo, es la misma clase con los mismos atributos, solo que aquí el usuario no podrá acceder cuando esté logueado al controlador Users, pero sí podrá acceder al método logout que está en el mismo controlador Users. Por otra parte, no puede acceder al método demo que está en el controlador Administrators que vamos a ver a continuación. Y bueno, tenemos un helper llamado URL. Bien, para que se entienda un poco mejor, debemos abrir aquí el controlador. Vamos a abrir el controlador Users. Controlador Users tiene, lógicamente no voy a hacer un video de logueo completo ya que eso ya lo hice en el video de la librería Session, sino que estoy creando directamente aquí una variable llamada User con un valor predefinido y una variable llamada Password con un valor predefinido. Tengo un método Index que me muestra la vista de Index, que lógicamente está en Views, Users, Login. Ok, aquí tengo una carpeta con Templates, la carpeta de errores que trae por defecto con Denitri y la carpeta de Administradores. Ok, esto ya es muy básico, así que no voy a darle mayor explicación. Tengo un método Login que lo que va a hacer es recibirme lo que el formulario me envíe y me lo va a comparar. Como ven, esto es una autenticación súper básica, así no se hacen autenticaciones. Como les digo, ya ustedes verán el video de la librería Session, ya lo deben haber visto, que allí creo yo la autenticación completa. Esto lo que hace es verificar si el usuario coincide con el que tengo definido allí. Por aquí tenemos un error de estándares. Y si el password coincide con lo que tenemos allí, si ven ni ahí encriptación ni nada. Si esto coincide, yo voy a crear una variable de sesión llamada User con el nombre de usuario y lo voy a redirigir hacia un controlador llamado Administrators, hacia un método llamado Dashboard. Si esto falla, es decir, si coloco mal los datos, lo redirijo a Users que me ejecutaría el método Index. Por otra parte, tenemos un método Logout que lo que hace es destruir la sección y me devuelve a Users. Como ven, un usuario sin autenticado puede acceder a Index y puede acceder a Login, lógicamente, pero no debería acceder a Logout. Es por esto que el hook para esto me dice que yo puedo acceder al controlador Users, pero no puedo acceder al método Logout. Por otra parte, tenemos por acá el controlador Administrators, que es prácticamente lo mismo, es decir, es mucho más sencillo. Lo que tengo es un método Dashboard que me muestra un Dashboard muy básico que tengo allí preparado, es decir, es un simple panel de Bookstack con un texto y un método para cerrar sesión. Y tengo un método llamado Demo. En el hook de usuarios autenticado, él no tiene acceso al controlador Users, pero del controlador Users tiene acceso al método Logout, pero no tiene acceso al método Demo que está dentro del controlador Administrators. Como les digo, esto es un ejemplo que cree, no es la manera más óptima. Ustedes ya encontrarán la manera más óptima, pero esto es solo a base de ejemplo. Vamos a inspeccionar el método CheckAccess del hook, una auténtica y TechUser. Me perdonan mi inglés, pero mi inglés es malo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos determinar en qué controlador y en qué método está el usuario actualmente. En base a eso vamos a determinar si el usuario tiene o no tiene acceso a ese controlador o a ese método. CoinNighter pone a nuestra disposición a través de Router un mecanismo para obtener el nombre de la clase, que sería el controlador como tal, al cual yo estoy accediendo. Aquí lo pueden ver, lo estoy guardando en una variable. También a través del mismo Router me permite acceder al método al cual el usuario está accediendo. Lo estoy guardando en una variable. En base a esto yo determinaré si el usuario puede o no acceder allí. También estoy guardando así no esté creada la variable de sesión en una variable a través de UserData y User. Lo primero que vamos a hacer es verificar si la variable no de sesión está vacía y el controlador al que yo estoy accediendo no está en el arreglo de controladores permitido. Esto es lo que quiere decir esto. Como ven está una negación y utiliza el método de PHP llamado inArray, el cual busca un valor en un arreglo. Es decir, va a buscar el valor de la clase a la cual yo estoy accediendo en el arreglo de AllowedControllers. Si esto se cumple, vamos a hacer una segunda verificación y es si el usuario está accediendo a un método que él no tiene permitido. Como ven aquí dice, si el método al que accedo no está en los métodos permitidos, pues lo redirijo al User por la tardanza en hablar. Entonces, esto lo que va a hacer es verificar en qué controlador yo me encuentro y luego verificar si en ese controlador yo tengo acceso a determinado método. Lógicamente, si yo tengo acceso pleno al controlador, esto no se va a ejecutar. Pero si yo no tengo acceso pleno, él verificará si yo tengo acceso al método al cual yo estoy ejecutando. ¿Cómo vamos a probar esto? Intentando acceder al controlador Administrators. Lógicamente, si yo no estoy logueado, yo no debo poder acceder al dashboard. Pero, si no estoy logueado, debo poder acceder al demo. Entonces, esto es lo que va a hacer ese hook que tenemos allí. Otra cosa es, si la variable de sesión de igual forma está vacía y estoy accediendo a un controlador al cual yo sí tengo acceso pleno, por ejemplo, el controlador Users, voy a verificar si al método al cual estoy accediendo no tengo acceso. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, si eso sucede, yo lo voy a redirigir al usuario. ¿Cuándo se ejecutaría esto? Cuando yo estoy intentando acceder al controlador Users, pero estoy intentando irme al método logout. Entonces, aquí ustedes tendrían en este AllowedControllers un array con todos los controladores al cual el usuario puede acceder de manera sin haberse logueado. Y en la parte de AllowedMethods colocarán los métodos de los controladores donde ustedes deben estar logueados para acceder, pero que en determinados casos el usuario podría de alguna forma acceder sin haberse logueado. En este caso, demo. Y también colocarían los métodos que están en los propios controladores, por ejemplo en Users, que no pueden acceder si ustedes no están logueados. Es algo bastante que puede sonar confuso, pero si bajan el archivo que vamos a subir en Geekhook, vamos por fin a darle orden al curso. Ya estoy colocando, haciendo todos los archivos. Logré recuperar todos mis archivos en mi laptop anterior. Y bueno, ya vamos a continuar subiendo los videos a Geekhook. Esta semana subiremos 3 o 4 o quizás 5 contenidos para que en unas 2 o 3 semanas todo el contenido del curso esté en Geekhook. Ok, entonces lo analizan bien y encontrarán la lógica. Bien, si esto, alguno de estos dos se ejecuta, pues me redirigeré a usuarios. Vamos en el caso contrario. En el caso cuando el usuario está autenticado. Es lo mismo, obtenemos la clase, obtenemos el método y obtenemos los datos de sesión. Aquí lo que vamos a hacer es una verificación un poco contraria. Vamos a verificar si la sesión existe y el método al que yo estoy accediendo es de los métodos no permitidos por un usuario logueado. Voy a verificar, al igual que en el hook anterior, si el método al cual accedo está en mis métodos permitidos. Como ven, yo no tengo acceso si estoy logueado al controlador de users, pero si tengo acceso al método logout del controlador de users y eso es lo que hace este if que tenemos acá. Por el contrario, si la sesión existe y intentamos acceder a un controlador al cual no tengo acceso, pero estoy y a su vez estoy accediendo a un método de ese controlador al cual no tengo acceso, pues me redirigerá al dashboard. Espero haya sido un poco claro. Aquí creo que me equivoqué con la explicación del superior, ya que vamos a volver a explicarlo. Aquí verificamos si la sesión existe y si al controlador al que estoy accediendo no tengo acceso. En esta parte es si al controlador al que estoy accediendo sí tengo acceso. Perdón por la mala explicación. La mala explicación estuvo en esta parte. Como ven, aquí tenemos una negación. ¿Esto por qué? Porque dentro del controlador administrators, como usuario ya logueado, yo no debería poder llegar a demo. Me perdonan si la explicación está un poco confusa, como les digo, tienen que hacerlo ustedes. Vayan viendo el video, vayan escribiendo el código para que puedan entender perfectamente cómo funciona. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Si yo en esta parte no estoy logueado. Como usuario no logueado, vamos aquí. Como usuario no logueado, yo tengo acceso a todo el controlador users menos al controlador logout. Y al método demo que esté en otro controlador. No nos importa en que el controlador, sino en un controlador que requiere esta autenticación. Entonces, si yo accedo, por ejemplo, aquí a logout. Esto no hará nada, sino que me llevará de nuevo al index. Me perdonan, pero está aquí. Perdón, aquí hubo un error. Aquí primero tengo que escribir users logout. Logout, allí sí. Perdonan por la lentitud del computador, pero no es un computador muy potente que se diga. Dios mediante, espero mejorar un poco, comprar uno nuevo. Gracias al aporte que ustedes han estado dando a través de mi sitio web, a través de las donaciones. Y como vieron, no pude acceder al método logout. ¿Cómo verificamos que de verdad no estamos accediendo? Muy fácil. Vamos al método logout y vamos a colocar un DAI con un mensaje. Si este mensaje se muestra dentro de nuestra vista, es que estamos fallando en algo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Como ven, no se mostró. Es decir, el hook no está dejando que yo, como usuario no autenticado, entre a este método. Por otra parte, si yo intento acceder al controlador Administrators, al método Dashboard, tampoco me dejará acceder. Vamos a probarlo. Allí ya lo tengo en URL. Y como ven, no me dejo acceder porque no tengo acceso allí. Pero si por el contrario yo intento acceder al controlador Administrators, al método demo, esto debería dejarme acceder. Como vieron, pude acceder. Me dice Dashboard, bienvenido a usuario. Este es un demo de nuestro Dashboard por usuarios visitantes. ¿Ok? Como ven, el hook está funcionando correctamente. Es decir, me está dejando acceder a todo el controlador Users menos al método logout. Y me está accediendo, dejando acceder al método demo. ¿Ok? Lógicamente, si intento acceder al método Login, me dará un error ya que no estoy enviando datos. ¿Ok? Ok, allí no me hizo nada porque, lógicamente, yo verifico que si los datos coinciden, lo redirijo al Dashboard. Y si no coincide, lo redirijo a User. ¿Ok? Ok, entonces, aquí en el controlador Users, te hemos definido una variable llamada User con un valor Admin y un password Secret. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Admin. Y vamos a colocar Secret. Y vamos a iniciar sesión. Como ven, pude ir al Dashboard. Como ven, me dice, bienvenido Admin, cerrar sesión. Me va a permitir cerrar sesión. Y vamos a probar el caso contrario. Yo, como usuario autenticado, no debería poder acceder a ninguno de los métodos del Users Controller, excepto a Logout. Entonces, vamos a intentar ir al Index de Users. Sería solo Users. Ok, como ven, nos redirigió al Dashboard. Funcionó perfectamente. Y vamos a intentar ir al Login. Que sería el método que en realidad hace el Loggeo en nuestra cuenta. Ok. Aparte de eso, el Hub para Usores Autenticados me dice que yo, aparte de no poder acceder a Users, no puedo acceder a Demo dentro del propio controlador de Administrator. Vamos a probarlo. Como aquí escribimos Demo. Y como ven, me está devolviendo a Dashboard. Porque yo, como usuario autenticado, yo no debería poder ver ese método. Bien. Lógicamente, yo sí puedo acceder al método Logout, porque aquí lo estamos especificando. Así que vamos a intentar cerrar sesión. Y como ven, puedo cerrar sesión. Si luego vuelvo a intentar acceder a Demo, puedo acceder, ya que es un método permitido. Pero si intento acceder al Dashboard, lógicamente me redirigirá a User. Ok. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer con estos Hub. Es todo por este video tutorial. Espero les sea de utilidad. Espero les saquen provecho. Espero lo mejoren. Y si logran mejorarlo o hacerlo mucho más reusable que este que tengo aquí. Les ruego, les agradezco, me lo comenten. Voy a decir un comentario, preferiblemente por correo, para que en los futuros video tutoriales donde vamos a volver a usar hooks, lo hagamos de una manera mejor gracias a sus aportes. Ok. Los agradezco bastante. Les tengo prometido colocar en mi sitio web los nombres de cada uno de ustedes, los que han donado y también a otras personas que han apoyado de diversas formas a mi sitio web y a mi proyecto. Colocare por allí unos nuevos métodos de donativos y de verdad les agradezco a los que puedan hacer su pequeño donativo. No importa si es un dólar, dos dólares, tres dólares. Eso en mi situación actual es de bastante ayuda y pues puedo mejorar un poco, bien sea mis equipos de grabación o todo eso. Ok, entonces espero les haya gustado. Es bastante sencillo lo de utilizar hooks y los remito a mi sitio web donde pueden ver cómo crear un hook para poner su sitio web offline o en mantenimiento. En la descripción de este video colocaré el enlace a ese artículo por si no lo encuentran para que lo aprovechen. Bien, se despide todos ustedes desde Venezuela esperando la renovación de este gobierno para mejorar nuestra situación y poder crecer mucho más tanto profesional como personalmente y brindarles a ustedes una mejor calidad de video. Los videos no se graban con mejor calidad ya que el laptop que utilizo no es de muy buena potencia. El laptop que tenía un poco más potente aún sigue dañado ya que no se consigue ningún tipo de repuesto y mi computador de escritorio pues mucho más dañado todavía. Así que le pido disculpas por la calidad de los videos, por la calidad de las grabaciones, pero espero que gracias a sus aportes a través de los métodos de donación pueda por lo menos obtener un mejor dispositivo de grabación. Bueno, se despide de todos ustedes, Eborio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be